Y lo vamos a saludar a Juan Garzón de Yeral, este espacio tradicional que tenemos los viernes en Córdoba Noticias. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo va? Hola chicos, ¿cómo están? No sé si no vamos a hablar algo de dólar. Y lo que pasa es que, claro, vamos a hablar de siembra, pero bueno, claro, está muy relacionado. En realidad, todo tiene que ver con el dólar. Todo, todo, todo. Hasta las expectativas tienen que ver con el dólar. Totalmente. Y el tema que traigo hoy de Yeral tiene que ver con los dólares del año que viene, probablemente. Con lo que puede pasar con la cosecha del año que viene. Y bueno, en estos días hemos tenido, si se quiere, un par de buenas noticias. Y en este contexto actual de tantos problemas, está bueno traerlas. Una tiene que ver con el clima, con las lluvias, ¿no? De estos últimos días. Ha llovido un buen volumen en distintas regiones y particularmente en Córdoba, donde necesitábamos que caiga bastante agua. Así que esa es una. Eso cambia un poco el humor, ¿no? El humor de los productores. Y por otro lado, el contexto externo, ¿no? Los precios internacionales están muy firmes. Vienen creciendo, vienen subiendo los precios. Soja, maíz, prácticamente todos los productos. No está tan claro por qué, digamos, están haciendo este recorrido. No imagina China. Imagina que también haya algunos faltantes de granos a nivel mundial. Pero bueno, dos buenas noticias pensando en decisiones de siembra que se tienen que tomar en estos días y que son las que van a generar los granos y, por ende, los dólares del año que viene. Claro. Bueno, Juan, en relación a eso, ¿cuál crees que es el grado de incidencia que pueden tener las decisiones políticas? O las no decisiones, puede ser también. Bueno, a ver, todo lo que está pasando por la política, yo creo que tiene influencia negativa. Lamentablemente hay muchísima incertidumbre. Hablábamos recién, hablaban ustedes del dólar, de la brecha cambiaria. Son todos señales que hay mucha gente que está huyendo, digamos, del peso, que está saliendo, inversores que están saliendo de Argentina, de su moneda. Lo cual eso, por supuesto, no te da ánimo, no genera confianza para nada. Y desde el Ministerio de Economía no se están viendo ninguna noticia, ninguna novedad como que aliente un poco y que pueda frenar la corrida que estamos viendo contra el peso. Así que te diría que las buenas noticias para el sector agropecuario están viniendo más de estos factores más externos, exógenos, el clima y el precio. Juan, en este sentido vos de alguna manera estás mencionando los factores positivos, los negativos, perdón, sí, los negativos lamentablemente son los que abundan en este contexto y justamente ahí quiero hacer hincapié y discúlpame que por ahí vaya en contra de la parte positiva que vos querías presentar, pero es que justamente te quería consultar qué pasó finalmente con esta intención de obtener divisas de parte del gobierno nacional con los productores que se niegan a exportar o prefieren guardar un tiempo más a raíz de la poca conveniencia que tienen para ellos. La baja en retenciones al final en esta última semana. ¿Ha podido dar algún salto positivo para nuestras divisas? Mira, lo que se ha visto en las últimas semanas es que no ha cambiado mucho el ritmo de venta de granos, particularmente de soja que es el grano que actualmente queda, digamos, en los campos. No ha cambiado mucho ese ritmo de ventas luego de las últimas medidas del gobierno. Sobre todo la baja de derechos de exportación. Ustedes recuerdan hace unas semanas hablábamos de la baja de derechos de exportación que la intención era que eso motivase más ventas, pero no ha pasado, porque, bueno, en este clima de desconfianza, tener granos es como tener dólares. Este es un sustituto imperfecto, pero sustituto al fin de los dólares. Pero, a ver, más allá de eso, el problema no es tanto de oferta, no es tanto de que no hay suficiente generación de dólares, no hay suficientes exportaciones, sino más bien un problema de demanda. Un problema de demanda asociado a la desconfianza hacia el peso y también a la brecha cambiaria, ¿no? Estamos viendo que, por ejemplo, en el caso de las importaciones, si bien estamos en una recesión importante todavía, los importadores están tratando de adelantar compras, todo lo que el Banco Central les permita, porque, bueno, por ahora pueden acceder a ese dólar más barato, pero en algún momento esa brecha hace que el superávit comercial ya se vaya perdiendo y que el Banco Central tenga que modificar el esquema cambiario completamente, ¿no? En algún momento del futuro va a tener que pasar eso. No sabemos qué tan rápido, qué tan lento, pero es casi inexorable. Claro, claro, claro. Bueno, Juan, simplemente agradecerte por estos minutos, poniendo en la balanza todo lo que mencionaste, lo positivo y lo negativo, porque, bueno, al fin y al cabo, el campo es uno de los grandes puntales que tiene Argentina, que ha tenido siempre y, bueno, lo va a seguir siendo también. Te agradecemos. Chau, chicos, hasta la próxima.